La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el pago del aguinaldo en diciembre. El monto será afectado por el 12% del aumento de la ley de movilidad. Los pagos del sueldo anual complementario se harán de forma conjunta con el haber. El aguinaldo pagado por la ANSES equivale a la mejor mitad del mejor sueldo percibido a lo largo del segundo semestre. El índice de movilidad se calcula a cada tres meses, considerando la evolución de los sueldos y la recaudación. Los ajustes son en marzo, junio y septiembre y en diciembre de cada año. Considerando las indicaciones correspondientes, el mes que viene el ajuste será del 12%. La ANSES remalcó, teniendo en cuenta los cuatro incrementos y los bonos que tuvieron los titulares, la suba anual fue del 52%. Este porcentaje es solo para aquellos que tienen menos ingresos y cobran los pagos extras. Los montos de las jubilaciones y pensiones quedaron de la siguiente forma. Jubilación mínima 29.062 pesos, dos haberes mínimos 58.123, haber máximo 195.557, pensión universal para el adulto mayor 23.249, pensión no contributiva por invalidez 20.343. ¿Cuánto voy a estar cobrando del aguinaldo de la ANSES? El monto es equivalente a la mitad de la mejor remulación cobrada a lo largo del segundo semestre. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, van a estar recibiendo 43.592 pesos en diciembre. Aquellos que cobran dos haberes mínimos 87.185 el próximo mes. Recordamos que el ANSES no paga el aguinaldo a la asignación universal por hijo, pero sí lo va a estar pagando al plan social de potencial trabajo, el cual va a recibir un monto de 8.000 pesos. Los que recibieron estos beneficios es un complemento anual tras completar la declaración jurada, es decir, para los titulares de la UACH. Dicho trámite reemplaza el formulario de libreta y se hace de la página web de mi ANSES. El monto depositado es del 20% retenido durante el año pasado, el cual equivale a 7.000 pesos. El monto depositado es del 20% retenido durante el año pasado, el que se hace de la página web de mi ANSES. El monto depositado es del 20% retenido durante el año pasado, el que se hace de la página web de mi ANSES. Gracias por ver el video.